Marta, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ahora mucho más para tema caza porque mi trabajo es temporada alta, pero deseando ir al camper. Aunque ya tengamos alguna grabación tuya y haya salido en cosas, pero que la gente te conozca fuera del ámbito rural, que estás ahora metida en Madrid y que te hemos traído para acá. ¿Quién es Marta? Marta es una chica sencilla, humilde, de un pequeño pueblo de Ávila. Su profesión es... La gente dice que es un poco en contra de lo que yo me dedico, que es el mundo también de la caza, que yo no lo veo así, soy peluquera canina. Y no puedo contar mucho más sobre mí, o sea, llevo toda mi vida en un pueblo, odio Madrid, o sea, hoy me habéis enganchado porque soy vosotros, pero no me gusta nada, o sea, me gusta lo típico, para venir a comprar un día y chimpún. Y es una chica que lleva toda la vida relacionándose con el campo, con los animales, con todo lo que tenga que ver, leña, setas... Vamos, que es una chica rural. Es una chica rural. Sobre todo, al otro día me pasaste una serie de fotos de la zona en la que estás, de la sierra esa que tienes detrás de tu casa, que es algo acojonante. Qué maravilla el mundo en el que vives. Yo creo que por eso no me gusta lo que es la ciudad, porque es que yo tengo la sierra a 200 metros de mi casa. Encima es una sierra bastante tocha. Es una sierra muy bonita, es de Gredo, entonces es que Gredo para mí es mi pasión. Es espectáculo. ¿Y te introduciste a la caza en esa sierra o cómo te introduciste a ella? Entiendo con tu padre, ¿no? A ver, sí. Realmente yo me introducí en la caza acompañando a mi padre a limpiar los perros. O sea, poco a poco... O sea, yo las primeras fotos las tengo en el cuco de un seadiviza, de bebé. Vale, Marta. ¿Y en esas sierra mía es donde empezaste a cazar o cómo coincidiste o empezaste a cazar? A ver, empecé a cazar en mi pueblo, pero realmente mi padre lo primero que me enseñó es a cuidar de los animales. Yo tengo fotos en un cuco de un seadiviza, o sea, tendría, yo qué sé, un año. Mientras que mi padre limpiaba a los perros de la menor, porque en ese momento mi padre iba a la mayor con algún amigo, pero todavía no tenía rea propia. Me llevaba y me tenía observando a los perros. Siempre me llamaban la atención. Luego sí que es verdad que con el paso del tiempo empecé de morralera, llevándole el morral con los conejos. ¿Pero eso aún queda? Es que no me acuerdo. Yo creo que tendría seis, siete años. Seis, siete años. Ya de morralera, ¿eh? Sí. El que sí, ¿no? Y yendo a por grigueros, que antes se podía. Yo recuerdo poner redes, varetas, de hecho sé hacerlo, porque hasta que no lo prohibieron, pues mi padre era... Pues de practicar prácticamente todo lo que conlleva campo. Y luego ya sí que es verdad que, yo qué sé, tendría nueve, diez años, ya es cuando se metió en el mundo de la reala. Y a partir de la reala entiendo que todo cuidar y empezar a ser realera, a romper monte... Bueno, sí y no. Mi padre empezó mucho antes que yo. O sea, él lo típico son cien perros, una niña pequeña. Entonces, mis primeras funciones realmente eran bajar... Bueno, la primera vez que yo bajé, que es que siempre es una anécdota que yo la cuento, a la perrera, que me bajó mi padre. A mí me sentó... Teníamos un pozo de agua, que era de aros y era de hormigón. Y me acuerdo que me puso un bloque y me sentó y tuvo a mí una niña de diez años con un palo. Y me dijo, si se pegan, das en la alambrera. Fíjate lo que puedo hacer. Pero bueno, mira, ese día, una pelea, pero monumental. O sea, yo me acuerdo que le dije a mi padre que ahí no volvía. Que no quería volver. O sea, claro, en una reala siempre hay una jerarquía. Siempre está el que manda y siempre están, por así decirlo, los que... Alfas y betas. Exacto. Pues uno cae al suelo. Y cuando un perro en una reala cae al suelo, las cosas como son. Se le echan encima. Son muchos. Y ese perro quedó... Nada más que había sangre por todas partes y yo llorando. Claro, una niña de diez años. Es que estamos hablando de una niña pequeña. Y le dije que no volvía. Que yo no quería saber temas de... Y al final, el propio interés de saber cómo estaba ese perro fue lo que me hizo volver. Y empecé poco a poco a acompañarle, a limpiar los perros, a ver el perro. El perro, gracias a Dios, pues tenía una paliza, ¿sabes? Que no era algo de muerte. Se recuperó y me tiré. Año y medio solo le acompañaba a lo que era limpiar los perros, atenderlos y demás. Y ya yo, claro, él se iba todos los fines de semana y me dejaba en casa. Yo estaba acostumbrada a acompañarle en su jornada de caza. Y papá, por favor, llévame, llévame a mi Marta. Que es que las monterías no son los conejos, que es muy peligroso. Dice, venga, pues te vas a venir conmigo y tu función va a ser acompañarme en el viaje y quedarte en el coche para controlar a los perros. Pues yo que es el primer medio año. La primera temporada fue eso. Yo llegaba, le acompañaba en el viaje que tú eras, hacía la rosca. Pero bueno, le acompañaba. Y cuando él venía de vueltas, los perros que iban viniendo, mi función era controlarlos. Y pues ayudarle con echarnos aguas y había que curarlos. Irles metiendo, ¿no? Irles metiendo. Eso fue mi primera temporada. Ya en la segunda, claro, yo veía que todo el mundo entraba a monte y que siempre me quedaba sola. Sí, me lo pasaba muy bien. Porque sí que es verdad que estando en el coche muchas veces ves más animales que monteando. O sea, lo tengo comprobadísimo. Pero yo quería saber lo que era romper el monte. Y mi padre decía que dónde iba una niña de 11 años. Y bueno, ya no hablamos de mi madre. Porque mi madre fue... Bueno, pues una de las veces que entro al monte, pues cogí, yo qué sé, pasarían 10-15 minutos y me metí detrás de él. Mira, me echó una bronca ese día. Es que no tienes cabeza. Si te he dicho que te quedes en el coche, no sé qué. Ya dice, ya no hay marcha atrás. Dice, tú pegadita a mí. Dice, y si te digo, que me acuerdo que esa palabra me marca mucho. Si te digo al suelo, al suelo. Y yo decía, no lo entendía. Pero ¿por qué? Dice, tú al suelo, tú sin preguntar. Dice, y no te separes de mí. Y si hay algún agarre, te quedas en algún árbol. Que ya volveré yo a por ti. Dice, y a tu madre ni muy, claro. Dice, porque como se entere tu madre, dice, esto puede ser... Pues no sé las monterías que hice. A ver, sí que es verdad que me metía en X monterías, no en todas. Porque su habitaje yo pudiera andar y demás. Mi madre se enteró que estaba monteando, yo qué sé, a finales de temporada. Ya había hecho diez monterías. Y yo recuerdo que mi madre le dijo a mi padre, tú te llevas a mi hija, pero si le ha pasado algo, aquí no vuelvas. O sea... Normal. Bajo tu responsabilidad. Dice, yo ya no quiero saber nada. Dice, porque discutir contigo y con tu hija es discutir como con una pared. Y así empecé. Y eso, ¿cuántos años estuviste haciendo reala hasta que realmente cogiste un arma y ya batiste tu primera presa? Pues mira, primero estuve con mi reala, mi propia reala, hasta los veinte. ¿Hasta los veinte? Sí. ¿Sin haber cogido un arma? Bueno, lo típico que te deja tu padre un día pegar un tiro, pero no he querido nunca. Mi padre siempre me decía, hija, sácate el permiso de armas que te lo regalo. Y yo, que a mí eso no me llama, que a mí eso me aburre, que yo no quiero eso. Y luego tuve una pareja que también era realera y estuve tres años con otra reala aparte. Y claro, cuando ya terminé el mundo de la reala, yo me vi desubicada. Porque yo estaba acostumbrada a dar ciento cincuenta días. Pues yo tenía señoritos. Entonces hay semanas, a ver, cuando tenía cole no había... Evidentemente yo no perdía el cole por ir con la reala. Pero mi padre había semanas que yo le veía dos días. Porque era una detrás de otra. Venía, cargaba perros. O sea, cargaba unos y soltaba otros. Cargaba unos y soltaba otros. Y claro, tú imagínate tener que vender lo que has estado 16 años. Yo, o sea, creo que ha sido la peor experiencia que he pasado en mi vida. Yo era una niña rellenita, no gorda. Y bueno, mi madre me hizo analítica porque perdí muchísimo peso. Yo me acuerdo que la última temporada que tuve los perros, a mí mi padre me dijo, Marta, dice, aprovechate esta temporada, dice que esto se acaba. Yo como iba a creer eso, 16 años. Todo nuestro esfuerzo y trabajo se iba a perder en una semana. No se lo crea eso, vamos. Yo no me lo quería creer. Y acabó la temporada y 15 días después dijo mi padre, Marta, pon los perros en internet. Buah, hice culo ahí. Marta, has puesto los perros. Sí, 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 sí. Mentira. Marta, por favor, que te lo estoy diciendo en serio. Ya los tuve que poner. En una semana vendí todos los perros. O sea, me acuerdo que un amigo íntimo de mi padre se llevó un montón de perros nuestros porque sabía lo que teníamos. Y trajo un remolque que se comunicaba de lado a lado. O sea, tú podías sacar los perros por los dos lados. Y él, según los iba metiendo, yo los iba sacando por otro lado. O sea, fue un sufrimiento. Yo me acuerdo que mi padre me decía, muchacha, pero, hablando mal, para qué cojones bajas. Si lo único que bajas aquí es para, dice, bastante disgusto es ya tener que quitar esto, verte a ti el sufrimiento que tienes. Dice, es que no te lo imaginas, que para mí también es muy duro. Y bueno, cuando ya los quité, era en plan de, Marta, ¿qué hace? Marta le gusta la caza. Sí que es verdad que tenía amigos. El hombre que se llevó los perros, que te digo, es como un hermano para mi padre. Y siempre me ha ofrecido y siempre tengo las puertas abiertas. De hecho, yo sigo yendo, no voy como antes, evidentemente, pero sigo yendo con los perros. Y fue cuando Tormelan dio la decisión de sacarme el permiso de armas. Marta le dice a su padre, papá, me quiero sacar el permiso de armas. Y papá le dice a Marta, pues ahora te lo pagas tú. Porque en su momento te lo quise pagar y no me hiciste escaso. Y así fue. Bueno, aparte, mujer cazadora, ¿qué tal es el ambiente? Ahora muy bien. Yo he sufrido acoso. O sea, digan lo que digan, yo llevo cazando desde que tengo ocho años. No acoso como tal, sino así un poco de discriminación. O sea, yo me acuerdo de las primeras veces, te puedo decir hasta el nombre de la finca. En Los Chéveres la fue en fría. Y es que me acuerdo de sobra ese día. O sea, que llegó un hombre y me dijo, esto es la junta de carrer después de haber montado y demás. Pero niña, ¿tú qué haces aquí? Que tú tienes que estar planchando con tu madre. Claro, una niña de 12, 13 años, dice, pero ¿por qué tengo que estar planchando con mi madre? Y me fui a la furgoneta y me puse a llorar. Y mi padre vino y me dijo, Marta, tú serás siempre lo que quieras ser. Nadie te tiene que decir nada. O sea, yo sí que lo he sufrido. O sea, ahora lo pintan muy bien. Pero las mujeres en su momento hemos sufrido comentarios. Y quien diga lo contrario, miente. ¿Y no crees que es sufriendo comentarios? Más que comentarios, yo ahora lo que sufro es acoso. Acoso en las redes sociales por ser cazadora. Pero comentarios, no, ahora la mujer está muy bien vista. Ahora la mujer lo tiene muy fácil. O sea, las pioneras como yo hemos sido las que hemos hecho que sea fácil para las que están empezando ahora. ¿Cómo las animarías? Porque hay gente que sí que estamos viendo que van mucho, que acompañan mucho. Porque sí que cuando estamos viendo hay alguna montería, hay en rececho, pues les gusta acompañar a su novio. Pero, ¿cómo animarías a esas mujeres que sí que sienten ese apego porque salir al campo a recechar o tirarte tus horas en montería? Oye, en montería pasas frío y encima, o si es una montería un poco aburrida que no ves ni un bicho, pues es un coño. Si no entiendes, hombre, la gran mayoría. Pero si realmente estás ahí es porque existe una pasión, por lo menos para el campo. ¿Cómo animarías a esas mujeres a salir? No te digo coger un arma, pero empezar a salir más, tener ese gusanillo, querer tocar, porque tú además eres una cazadora que te gusta mancharte las manos. Yo he estado contigo y has pelado un bicho conmigo delante mío. Además, tengo los solomillos yo. Bueno, buflón además. A ver, yo lo primero que siempre digo, pero tanto a mujeres como a hombres, que siempre se tiene que buscar a una persona que entienda. Que le pueda enseñar lo que habla el campo, porque el campo te habla. Ya no solo en montería, sino en rececho. Mimamente en un paseo con mis perras, yo viviendo lo que el campo me está diciendo. Porque hay gente, te hablo de una prima mía que encima es anticaza, que yo voy con ella de paseo y la digo, mira, yo qué sé, un rastro de un jabalí. Y dice, pues si es que eso es una escarpadura, que no lo encuentra en sentido. Que se dejen guiar de una persona que entiende y luego que sean como esponjas. Yo a día de hoy siempre digo que cada día que salgo al campo aprendo algo nuevo. Que no soy una experta, o sea, yo no me considero alguien que sea lo más que enseñe, no. Yo aprendo como todo el mundo, en toda mi jornada de caza. Y luego que pongan ganas. O sea, esto, la caza al final también tiene sus cosas. Te deje madrugar, pasa frío, pasa calor. Pero al final, para mí lo que me aporta la caza pesa más que mucho eso. O sea, que todo eso, no... ¿Qué es la caza para ti, Marta? Yo, mi forma de vida. Es que no sé, o sea, si me tengo que explicar qué es la caza, no es explicártelo. Porque a mí la caza, aparte de ser mi forma de vida, gracias a la... Yo tengo que agradecer mucho a la caza en muchas facciones. Porque, por ejemplo, mi padre, cuando entró con el mundo de la... Mi padre era encargado de Audi y Volkswagen, ¿vale? De chapa y pintura. O sea, pocas veces cuento esto y hoy me voy a playar. Porque es algo íntimo que no me gusta contar. Mi padre, haciendo su trabajo, tuvo un accidente de trabajo y cayó una depresión de un año y medio en una cama. Gracias a los perros, gracias a la caza, mi padre salió adelante. Si no hubiera sido por ello, yo no sé dónde estaría mi padre. Entonces, a mí la caza, la ha salvado la vida mi padre, a mí me ha ayudado mucho porque yo he sufrido bullying en el cole. Por ser quien era. Era la típica macholo, la marimacho, solo por ser cazadora. Porque, claro, las niñas normales iban de compras con su madre. Yo me iba a coger conejos al campo con mi padre. Eso no es... Te estamos hablando hace... Por veintitantos años. Eso no era muy normal. O sea, yo desde mi zona conocí a otra chica que se llama Arancha, que iba con el padre con los perros y para. No conocía más chicas. Entonces, la caza me ha dado ese momento de paz donde nadie me podía juzgar por quien yo era. Si no, podía ser yo. Y no sé. Es que ya te digo que no podría explicar. Es algo que no puedo explicar. Es un sentimiento muy raro. Lo es. Lo es y yo creo que nos atrapa a todos, además. Pero por eso es la caza. Y uniéndolo con esto, teniendo en cuenta que estás cada vez más viendo España como este, estás moviendo más, estás viajando más. ¿Cómo ves el ámbito de la caza en España a nivel conservación? ¿Crees que es algo que debería fomentarse? ¿Que no es algo que debería solamente quedarse solamente a nivel estatal, a nivel ayuntamientos? ¿Crees que debería haber más leyes que fomentaran el uso de la caza para el tema de conservación? Porque al final estamos viendo, que no nos lo contaba el otro día Virginia, que al final hay mucha gestión que se hace a través de ámbitos gubernamentales que contratan a empresas, que al final es nuestro el dinero de los españoles, que estamos todo el día fumando las arcas, y al final contratan ese tipo de empresas con dinero del Estado para gestionar la caza. Y a veces es captura y termina en muerte. Pero no se enseña, no quieren enseñarles esa realidad. Vamos a ver, es muy fácil tapar los ojos a la gente, o sea, no enseñar la realidad. Mira, te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace muy poco y me dice muchísima gracia. He estado cuatro días con mi pareja en Santander en plan de conexión. Y nosotros somos muy de hacer amigos donde vamos. O sea, llegamos, estuvimos con cuatro chicas y un chico y ya está ahí bien. Todo jiji, jaja, ¿a qué te dedicas? Yo nunca digo a qué me dedico. O sea, mi parte de peluquera canina sí, pero mi parte de cazadora es triste, porque es muy triste, porque yo no tengo por qué esconderme, pero sí intento evitar por esto que te voy a contar. Y yo la dije, digo, mira, mejor que no lo sepa. Y dice, ojo, ¿por qué? Porque ya ella venga a asistir. Digo, ¿quieres que te lo diga? Y digo, pues mira, sí, peluquera canina. Digo, y también soy pro staff, que a mí no me gusta más venir influencer, porque es que no me considero una persona influyente de la caza. Mira, había una en el grupo, me dejó de hablar. O sea, es que yo me quedé sin palabras. La muchacha me había dado mil besos, me había... Y solo por el hecho de decir que era cazadora, ya no me quiso hablar. El problema que hay ahora, que no hay respeto. O sea, que tiene que ser todo... Si a mí me gusta cazar, tú tienes que ser cazadora. No, yo tengo mi prima, que te he dicho antes, no es cazadora. Y yo sé que cuando estoy con ella, evito ese tema porque no la gusta. Es respetable que a una persona no le guste la muerte al animar. A mí misma no me gusta ese momento. O sea, creo que es la parte que menos me gusta de la caza. De hecho, cuando lo hago, intento que sea lo más limpia posible. Pero hay que hacerlo. En Castilla y León ahora mismo. ¿Por qué van a autorizar los térmicos? Porque nos están comiendo los jabalís. La enfermedad que hay con el ciervo ahora. Si no controlas eso, si no lo cazas o no tomas unas medidas... Vale, dejamos todo libre al bedrío. Enfermedades, sarnas... ¿Qué es lo que está pasando? Que es que no lo queremos ver. No, pero es mejor taparnos los ojos. Como yo le digo a mucha gente, digo, mira... La diferencia que hay entre tú y yo es que yo me mancho las manos de sangre yendo a por el animal. Digo, pero tú igualmente las tienes manchas. Digo, porque tú vas al supermercado y coges una bandejita de carne. Que aunque en ese momento no te manchen las manos, estás igual de pringado que yo porque estás contribuyendo a que ese animal muera. Lo que pasa es que es mejor taparme los ojos, me dan un filete en una bandeja y hago como que no ha pasado nada. O sea, no, las cosas no son así. O sea, las películas de Disney son muy bonitas para los niños, pero es que no hay películas de Disney. O sea, tiene que haber caza, nos guste o no nos guste. En un pueblo de mi novio me están regalando permisos para ir a coger conejos, tanto con capillo como con escopeta. Porque los agricultores no dan abasto. Tienen un montón de pérdidas. Los cereales que se comen los veganos se los comen los conejos. Si no se matan los conejos no hay cereales para los veganos. Es que esto es una cadena. Y otro de los problemas que tenemos ahora, que no nos queremos dar cuenta, nos estamos comiendo su territorio. O sea, donde antes había, yo qué sé, 100 hectáreas de campo, ahora hay 50. Si tú no controlas esas cabezas, esos animales, al final, lo primero que no hay comida ni agua. Lo segundo, que hay enfermedades. Y luego que hay accidentes de tráfico, hay que tener un equilibrio. Entonces, si no quieren que haya caza, pues que tampoco se metan en su territorio, por ejemplo. Pero claro, es que somos muchos. Pero mira lo que ha pasado en los parques naturales, por ejemplo. Que no nos dejan ya entrar en algunos de ellos. Y mira lo que ha pasado. Incendios. Descontrol total. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pero mira, has sacado el tema de los térmicos. Tú que has probado alguno, además, con nosotros, y has visto todo, ¿crees que es una gestión ética el uso del térmico? ¿Crees que se debería fomentar más? Teniendo en cuenta, y esto te lo digo por el lado, atacando al furtivismo. Atacando ese grave problema que tenemos en este país. A ver, yo, mi opinión es que depende de las manos que caiga. Porque yo, por ejemplo, yo soy una persona... A ver, me puedo confundir como todo el mundo. Porque puedes ir buscando un animal, te piensas que es ese animal, y le puedes matar, que me ha pasado. Pero bueno, yo en mi caso me como el animal, entonces, dentro de lo malo, vale. Y yo el térmico lo utilizo para valorar el animal que voy a tirar. O sea, para no pegar un tiro a un bebé, como digo yo, a una mamá que no quiero matar. Entonces, en esas manos sí. ¿Qué pasa con los térmicos? Claro, tú vas en un coche, porque yo misma lo hago muchas veces, sin armas. En plan, para ir a ver. Vas en un coche y vas con un térmico así. Claro, estás viendo todos los animales que hay. Entonces, da muchas ventajas al furtivo. Que antes no se podía hacer. Tú antes ibas de caza a una pera y sabías que te tenías que sentar horas y horas y esperar a que te entren los bichos. Tú, más o menos, ahora con un térmico, controlas el animal. También es verdad que yo ahora me siento en una pera, a mí me entran los bichos y veo. Este tiempo atrás estuve haciendo una. Mira, la mamá con los rayones. La dejo pasar. Veo. Hablando mal. Se le marcan. A los guarros se le marcan del calor. Entonces, tú ya sabes que es un macho. Que sí, que puede ser más grande o más pequeño, pero sabes que lo que vas a tirar es un macho. Que no vas a matar a una mamá. Entonces, está bien. O sea, tiene su parte buena y su parte mala. Porque, claro, un térmico en la mano de un furtivo en mi zona ha pasado. En mi zona. Es que no se baja ni del coche. Y el problema es que tiran a todo lo que se mueve. No se fijan ni siquiera en si tiene testículos al animal. ¡Pum! Y te dejan ahí el bicho. Claro, si es una hembra. Si es un macho, te corta la cabeza y te dejan ahí el bicho. Joder, mira. Está mal porque está mal. Pero basta que matas a ese animal. Por lo menos llévate la carne. No lo dejes ahí tirado. Que es muy triste. ¿Qué pasa? Que al final, si matamos todo lo que pillamos, lo primero es que nunca tenemos una genética buena. Porque si tú matas un bareto y un bareto que puede ser alguna promesa, ya no hay esa promesa. Lo segundo, que cada vez vas quitando más animales de esa especie. De todo, hembras, machos, hay menos cabezas. Y lo tercero, que claro, que es que no es facible eso. O sea, que tiene que haber una ética. Tú tienes que saber lo que tienes que matar y lo que puedes matar. No matar por matar. Mi forma de ver, claro. Habrá otros que digan, pues no, pues es que yo voy de caza y si no mato algo, pues no me lo paso bien. ¿Cómo crees que deberíamos, tanto nosotros como cazadores dentro de nuestro sector, como, o sea, tú crees que deberíamos denunciar más? Y esto te lo voy a decir porque estuve con una conversación hace poco con un amigo que él es radical, bastante radical con el tema del furtivismo. Decía que aunque sea tu hermano... Yo sí. Yo en mi pueblo te voy a decir lo que pasa. Todos sabemos que eres el furtivo. Y nadie tiene valor para decirlo. Y yo se lo he dicho en la cara. Lo que pasa que, claro, por mucho que digas, si no le pillas, tú no puedes hacer nada. Todos sabemos quién es y le han intentado pillar dos o tres veces. Pero si no le pillas con los manos en la masa, es como decirte, Juan, sí, tú el otro día mataste a una cierva, pero si es que no me has visto. Es que ese es otro problema. Yo sí. Yo tendría penas de cárcel. Porque, joder, resulta que yo me estoy gastando el dinero, que ya no es por el dinero, porque al final el dinero es siempre lo de menos, pero intentas hacer una gestión. Dejar animales para que el año que viene haya algo mejor y poder disfrutar de matar algo mejor. De cuidar un poco lo que tenemos. Que si tú lo cuidas, al final tendrás más. Y que venga un sinvergüenza. Que se dé una vuelta con el coche, que es que eso no es de ser cazador. Se dé una vuelta con el coche y se le... Pum, 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 a tiros. Pero que... Vamos a ver. ¿Qué tiene eso de bonito? Para mí, nada. Porque yo, por ejemplo, el guarro que maté este tiempo atrás, que fue mi primera espera, y no esperaba eso. O sea, esperaba algo, pero no esperaba eso. Mira. Menos magúmenos. Enhorabuena. Pero lo mejor de todo fue las cuatro horas de antes. Me achicharré, porque hacía un calor ese día. Bueno, tenía un... Es que me acuerdo que me decía Sergio. ¿Pero qué haces? Tenía un hormiguero en los pies. Me entretuve un rato, porque ya sabes que las esperas al final se hacen largas. En ver qué hacían las hormigas. Me entré toda la vida a las hormigas. Disfruté. Lo mejor de esa espera, aparte de matar el guarro, fue... Entraron dos guarras con seis rayones, que tengo el vídeo. Tú sabes... Esos quince minutos que estuvieron en el comedero. Verlos pegarse, comer... Para mí eso es caza. Ver también. Luego, me acuerdo que tiré el guarro... Y yo sí, me tiro y me quiero ir. Y Sergio, fúmate un cigarro, que es que esto no... Que estamos de noche. Claro, porque soy muy nueva en las esperas. Yo estoy acostumbrada que cuando hay un agarre, va a salir corriendo. Los nervios. Esos diez minutos más largos de mi vida hasta que... Y Sergio me decía... Madre y madre lo que han matado. Yo no veía ni Pepe Leches. Es la más que me hacía alumbrar con la linterna. Y yo, bueno, pues si es una guarra, pues me he confundido en mi primera espera. Dice, muchacha, pero tú sabes lo que estás diciendo. Dice, cuando lo veas ni te lo vas a creer. O sea, no sé, eso es caza. Sergio lo veía bien. Sergio es que estaba a mi lado. Sergio es entero de dos. Y teníamos un térmico. Y usábamos un térmico. Y yo vi más guarros. De hecho, desde donde estaba había otro comedero que podía haberle tirado. Pero yo no tiré porque no sabía lo que era. O sea, teníamos un térmico. Y nosotros estuvimos viendo... Y tiré el guarro porque le vimos... Si no, no le tiró. De hecho, te digo más. Los dos guarros que me entraron con la piara, tuvimos una pequeña discusión, Sergio y yo. Porque Sergio decía que uno era un guarro. Y yo decía que era una hembra. Porque tenía... Él era entre dos luces, como así... O sea, se veía. Y veíamos como un pito. Y yo decía, que no, que no, que tiene una teta de estas que se las descuelgan. Que sí, que no, que sí. Digo, que yo no tiro. Que como no sé lo que es, no tiro. Y no tiré. Y disfruté igual que se hubiera tirado. Y yo creo que la vida me lo ha agradecido, fíjate. Porque luego me entró el guarro. Si yo me hubiera adelantado, me hubiera precipitado y hubiera tirado ese guarro o esa guarro. Que yo creo que era una guarro, aunque Sergio dice que era un macho. No hubiera matado ese guarro. Porque claro, pegado un tiro... Ya no vuelva a entrar un guarro ahí hasta... No, ya no tenía intento en la noche. Por eso. Yo creo que un térmico es bueno si cae en unas buenas manos. Si cae en unas malas manos, pues claro que no es bueno. Y creo que tenía que estar más castigado, sí. Yo sí. Yo denunciaría, retiraría permisos de armas, todo lo que hiciera falta. A ver quién va a chacarlos. Habría que. La cuestión es cómo. O sea, si solamente es por pillarlos. Teniendo en cuenta que, como dices tú, en la gran mayoría de los sitios se sabe quién es el furtivo. Tendría que haber alguna manera de poder denunciarlo, poner una denuncia real en la Guardia Civil. El problema es que como no se puede demostrar, o sea, tú vas y puedes poner una denuncia. Pero te van a decir, es que como no la has pillado con las manos en la masa... Y el problema de esta gente, que ya no es que utilice el térmico de mala manera, es que siempre van a un coche. Entonces, en un momento dado, tira el arma por ahí. Que yo lo sé que lo hacen. Esconde el rifle, se pira, deja el bicho ahí. ¿Y tú cómo le pillas? Es que es muy difícil. Porque esa ansia, ansia... Porque hablamos mucho de matar, pero ya sabes que la gran mayoría es cazar. Tú estás cazando al animal. ¿Tú crees que eso es muerte? Realmente es muerte. Eso es tener unos cuernos en casa. Trofeísmo puro. Sí, yo lo valoro como que lo único que valora es tener unos cuernos en casa y contra más grandes sea mejor. Yo mis primeros animales, Juan, yo te hablo de mí. Yo tengo animales grandes como tengo animales pequeños. Y para mí tiene la misma importancia un animal grande que un animal pequeño. Porque ya no es los cuernos que tenga, sino el esfuerzo que me ha costado matar a ese animal. Porque me ha costado un esfuerzo. O sea, no ha sido... Yo voy en un coche y hago pan. Entonces, tú realmente valoras lo que tienes en casa. Sí. Claro que a todo el mundo nos gustan los trofeos. ¿A quién no le gustan? De hecho, en las redes sociales, tú subes una foto de un corzo pequeño, y te voy a dar en mi caso. Y sí, tienen me gusta. Pero no a lo mejor como un corzo oro o plata. ¿Por qué? Si es un animal igual. Si es igual de valioso, el trofe... Para mí es... Me explico. No sé si... Para mí es lo mismo valioso y la experiencia es la misma. Exacto. El problema de esta sociedad, que yo lo digo muchas veces de la caza, es que la gente... O sea, lo único que quiere es como las fincas privadas. Yo he cazado muchas, cercones, muchos. Para mí, no tiene licente. Te digo el por qué. Tú cuando vas, ¿sabes que vas a matar? O sea, para mí es más bonito una montería abierta que te puede tocar la lotería, como me pasó a mí hace dos años, que no era un gran guarro, era un navajerete. Pero, oye, mi navajerete no ha abierto. ¿Quién puede decir eso? Bocas. ¿A mí de qué me sirve pagar 3.000, 4.000? Voy a un sitio, que sé, que me van a garantizar 3 bocas. Mira, lo único que me gusta es saber lo que me gusta de esa montería. Que sí que es verdad que no tienes tiempo a aburrirte, porque como es una cerca y están todo el rato pasando animales... Pero por ver animales, no por matarlos. Porque para mí es una cerca donde los animales saben que van a morir. Es un matadero. Pero, oye, yo lo respeto. Cada uno puede hacer con su dinero y puede tener su forma de cazar. Como quiera. ¿Eso para ti es cazar? No. Para mí no es cazar. Que yo he ido a montería, sobre todo con los perros, ¿eh? Y de acompañante alguna vez sí que he ido. Pero, vale. Si a ti te gusta esta caza, no es lo mismo la finca, porque luego hay fincas que son cerradas, pero tienen mucho término. Y puedes tener suerte como que no. A ver, es más fácil que tengas suerte porque hay una gestión en esa finca. Entonces, de esa ha seguido y eso es bonito. Vamos a ver. Entonces, traes una finca donde está conservada, donde se encargan de cuidar a esos animales. O sea, una alimentación, de hacer una gestión de animales buenos a animales malos, de que no haya enfermedades. Pues es otra montería diferente. Sabes que vas a tener las papeletas, pero nadie te garantiza nada tampoco. Pero a mí los cercones, porque son todos cercones, tanto hablo de jabalís como de ciervos, como de gamosos en flores. Para mí nos cazan. Y volviendo que, mira, que yo era una fanática de la montería y me estoy volviendo una fanática del rececho. Porque sí que es verdad que tú antes ibas en abierto y no te digo de matar 100 animales, pero tu treintena de animales se mataban. Es que tú ahora pagas y hay muchas que te estafan. Porque a mí me ha pasado que vas a ir un animal. Vamos a ver, ahí no hay caza. Todo cazador sabe que cuando se va a una montería y se matan unos 30 animales, siempre hay el doble. Lo que pasa es que la gente falla, se van y demás. Pero la que se mata un animal es porque esa mancha no tiene animales. No me la quiera ofender como... Entonces, la montería me gusta mucho, pero me estoy desengañando mucho. Entonces, ahora mismo me estoy enamorando más del rececho porque el esfuerzo físico es muy duro y luego el aliciente de estar detrás de ese animal. Vuelves a tu origen. Exacto. Vuelves a tu origen con una escopeta, bueno, con un rifle, perdonadme. Con un rifle o con un arco. Y ahora me estoy introduciendo en el mundo del arco. ¿He tirado alguna vez? Es divertidísimo. Es muy divertido, pero también muy difícil, ¿eh? Coño, claro que es difícil. Y ahora te tengo aquí a Rafa, que es uno de nuestros cámaras. Que el tío es un maldito pro, que me da una envidia horrible. Porque el tío tira con tradicional. Que tradicional es el arco que deberíamos de estar usando. A ver, yo he intentado tirar con el de poleas, pero el de poleas se me hace muy parabril. Terrioso. Y con el que he tirado yo, realmente siempre así con el tradicional. Eso es algo que más me gusta. Eso tiene que ser algo espectacular. Poder cazar. Es que te sientes... Vamos, debes de poder sentirte, hasta que no lo vea, no voy a poder decirlo. Pero debe ser una sensación preciosa. Igual que con lo que me estoy intentando ver ahora, es que quiero conseguir una lanza. Porque yo sí que he hecho mucho acoso. Yo he hecho acoso y derribo a caballo con mi padre en Extremadura. Yo tengo una. Quiero hacer... Quiero lancear. No a caballo. Hombre, eso tiene que ser espectacular. Y sé que en Portugal se hace, pero volvemos. Es un cercón. Preparado para eso. No quiero. Pero, por ejemplo, en alguna montería sí que he estado y... Yo las tengo. Yo te voy a hablar de la lanza. A mí la lanza no me gusta. La lanza hay que saber utilizarla muy bien. Yo la tenía normalmente para los cercones. Porque cuando los guarros son soltados es un problema que nadie entiende. Porque los guarros se vienen a las personas. Yo te he sufrido combates de esos. Entonces, hay veces que no tienes acceso a ellos. Y mi padre... Realmente el que la usaba siempre era mi padre. A mí no me ha dejado nunca... Muy pocas veces me ha dejado utilizar la lanza porque es muy peligrosa. La gente muchas veces la lleva montada. Que la lanza nunca hay que montarla hasta que la vas a utilizar. Porque la lanza se monta. Es el cuchillo que tú le pones en un acople para el que no lo sepa. La lanza tú la tienes que montar en el momento de usarla. Hay gente que yo lo he visto de llevarla montada. Ha tenido accidentes. Entonces, a mí realmente me da un poco de miedo lo que es de balanza. Yo prefiero el cuchillo. No, pero no me refiero a llegar y remar. Por ejemplo, en espera. Hacer una espera. Yo no valdría para eso. Pero hacer una espera de estar subido al árbol. Ah, bueno. Desde arriba. O desde arriba. O estar en algún lateral. Y tener la capacidad de hacer un lanzamiento. Eso tiene que ser acojonante. Pero en plan tirar o en plan... Ah, bueno. Es que yo me estaba imaginando en plan arrimarte y estilo remate. A ver. Estilo remate. En espera tiene que ser una locura. Es que no te tienen que... O sea, tienes que ser... Vamos, tener pies de gato. Porque es que si no, no te acercas a ellos. Yo, por eso tengo que... Pero pensar lo que estás diciendo sí que no puede ser. Lanzamiento. Eso tiene que ser algo apasionante. Es que eso sí que tiene que ser volver. Ten en cuenta que al final, como la montería es el origen del hombre. Porque al final lo que hacían nuestros antepasados era gestionar un... Rodear a las presas que se metieran en un sitio y desde ahí conseguir cazarlas. Que eso es el... Pero que estaba que cazaban con lanza y con arco. De hecho, a mi padre siempre me ha hablado que los rifles, las miras y todo eso... Que sus esperas eran con escopeta. Dice, y te llegabas el guarro prácticamente cuando te estabas pisando los pies. Porque si no, ya sabías que no... No, que no le dabas. Que no hacían nada. Entonces, pues sí. A ver, yo eso para mí ya es mucho más arriesgado. No sé si me atrevería. Pero el arco sí que es verdad que no me importaría probarlo. De hecho, yo he tirado pero en plan Diana, ¿sabes? O bicho... No he cazado con el arco. Pero no me importaría probarlo. Eso tenemos que organizar. Tenemos que organizar algo John Wild que nos enseñen bien. Porque al final tenemos equipo que tira con arco. Javi tira con arco. Ignacio tira con arco. Rafa tira con ese otro estilo de arco. Álvaro también. Yo creo que deberíamos de hacer alguna clase práctica. Con ejemplo, donde los niños, donde están yendo. A mí no me importaría. Eso es la leche. Pero bueno, cambiando un poquito de tercio y ya para intentar finalizar. Llevamos aquí un buen rato. Quiero saber un poco cómo te ves tú, cómo ves tú la gestión en España de la caza. O sea, ¿crees que la caza en España tiene futuro? ¿Y cuál es su futuro? Yo sinceramente lo veo muy crudo. ¿Muy crudo? Sí. ¿Por? Porque el problema es que solo enseñan la parte de matar de la caza. No enseñan realmente lo que es la caza. Y los niños de hoy en día no saben ni lo que es una gallina. Y es que te lo digo. Te digo más, como te he comentado, estuve en Santander hace poco. Y yo me quedaba flipada porque los niños gritaban por ver una lagartija. ¡Una lagartija, señores! Que es que eso lo hay en todos los lados. O sea, están criando niños de maquinita, de móvil. O sea, yo me acuerdo de pequeña, peonza, canicas, un palo. Te dabas con un palo, llorabas. Y encima tu madre te daba un guantazo por estar con los palos a los salvajes. O sea, es muy triste. Pero es que los niños no saben... Bueno, vi hace tiempo del hormiguero. No sé si... Porque ese vídeo ha sido muy viral. Que ponían un niño de pueblo y un niño de ciudad. Y un niño de pueblo te decía prácticamente todos los árboles. Y un niño de ciudad no sabía ni lo que era una encina. Que estamos hablando de una encina, que es un árbol muy común o un pino. O no saber... Yo qué sé. O no sé. Veo que falta mucha cultura rural en lo que es el mundo. Cultura o educación. Eso, educación. Al final, acuérdate, nosotros hemos tenido como la educación del medio, ¿no? Conocimiento del medio. Sí. Pero ese conocimiento del medio al final se quedaba muy atrás. Oye, he visto libros de escuelas en Alemania. Lo que les enseñan a los niños. Y es súper interesante. Además, por ejemplo, Francia. Coño. Tú ves a un tío con un rifle por la calle. No por la calle, pero en pueblos y demás. Y es normal. Y es normal. Y sabes además que ese tío va a tener absolutamente todo en regla. O sea, encuentras muy poco furtivo en el resto de Europa. Los hay. Porque siempre hay. Porque al final el trofeísmo de ese palo siempre... Sí, claro. Eso lo va a haber siempre. Siempre. Desgraciadamente, ¿eh? Que ojalá consiguieramos acabar con ello. Pero sí que es verdad que el tema de la educación de los personas más... Al final, creo que están criando borregos. Sí, yo creo que están criando gente que ahora mismo pasa algo y no va a saber defenderse en ningún ámbito. Si no tiene un teléfono o un móvil. O sea, yo ahora mismo, hablando mal, viene una guerra... Porque puede venir. Y ten por cuenta que Marta no se va a quedar sin comer. Ni sin beber. Va a saber dónde tiene que acudir. Sin tener necesidad de ir a un supermercado. Una persona de aquí de Madrid... No incluyo a todo el mundo porque lo sabrá. Que dentro de ese pan... Bueno, es como cuando pasó lo de la pandemia. Que se acabó el papel higiénico porque a la gente le dio... Pues va a pasar exactamente lo mismo. O sea, están criando personas ignorantes. Que es lo que ellos quieren realmente. O sea, porque tú en los libros de ahora de los niños ves que un cazador es malo. Y un cazador no es malo. Bueno, ahora y desde Disney. Sí, pero ahora es más común. Porque yo en mi época... Un cazador era un cazador. Punto, ya está. No era ni malo ni bueno. Ahora no. Ahora un cazador es malo. Mira, te voy a contar una anécdota que ha pasado hace poco en un colegio en mi pueblo. ¿Vale? En mi pueblo hay una familia que es vegana radical al máximo. De hecho, yo estaba cuidando a su gato sin que ella supiese que era cazadora. O sea, fíjate... Porque yo siempre lo digo. Detrás de la puerta de la peluquería soy lo que tú quieras ser. De puertas para afuera soy lo que a mí me dé la gana. Porque yo muchas veces me tengo que morder la lengua. Bueno, pues los niños se iban a vestir de carnaval de pescadores. Tú no sabes la que... Bueno, que salió en la tele y todo. La que montó porque su hija se tenía que vestir de pescadores. Pero vamos a ver... Carnaval. Que estamos hablando que es carnaval. Que no pasa nada porque tu hija vaya vestida con una caña. Otra cosa es que tú lo practiques. Entonces, es que ahora es todo radicalismo. Y ese es el gran problema. Que no hay respeto, no hay educación. Porque antes, antiguamente, está feo decirlo, pero tus padres si te tenían que pegar una hostia, te la pegaban. Ahora al niño le pegas una hostia y va y te denuncia. Y ese es el problema. Que desde pequeños no hay base. Tú te vas a cenar por ahí. Tú para que el niño se calle y haces toma. El teléfono. Yo antes me iba a cenar por ahí y tenía el parque de enfrente. Y me caía, me soñaba las rodillas. Estaba con un niño, estaba con otro. Entonces, hemos llegado a un punto que todo se basa en esto. Que cuando quiero decir algo que no me gusta, mi forma de decirlo es a través de esto. Que no me puede pasar nada. Porque nadie me puede denunciar. Está bien todo hecho. Entonces, ese es el problema que hay. ¿Qué harías? ¿Yo? Pues no lo sé. Lo primero, intentar inculcar más a la gente lo que es la realidad. ¿Crees que, por ejemplo, como están trayendo, estamos viendo al final, como dices tú, de inculcar, están trayendo, por ejemplo, temas del LGTBI, que están llevando a personas de género y demás a las escuelas, para que los niños lo vean, ¿crees que desde las escuelas, los directores, los profesores, deberían de intentar fomentar que también, ya que quieres ver diferentes aspectos de la sociedad, ¿por qué no llevas a todos los aspectos de la sociedad? Porque el cazador es algo súper importante y es natural. O incluso un agente forestal es que ni agentes forestales van a los colegios. Pues sí, es muy necesario, pero no lo van a hacer. Porque no quieren que se vea. Los parques naturales. Tú preguntan a un ecologista, hace poco hablando de una conversación con una chica, fíjate hasta el punto de la ignorancia, que al final, en esa conversación, me terminó dando la razón. No, no, los parques naturales, es que ahora están protegidos. Digo, pero vamos a ver, ¿tú sabes realmente cómo se matan esos animales? No. Digo, esos animales se meten en jaulas y ahí no hay criba. Grandes, pequeños, chicos, da igual. Sin agua y sin comida. Que hay muchos que no llegan ni siquiera que los den muerte, porque se mueren dentro. Digo, ¿y cuando eso? ¿Los pegan un calambrazo o lo que sea? Porque a tanto no llego. Digo, ¿es preferible eso? O a que yo pague. Porque yo lo que hago es pagar por cazar. Y hago una gestión. Ah, no, pues lleva razón. Nosotros aportamos riqueza. Riqueza, trabajo. Porque, joder, ¿cuántos pueblos viven de la caza, Juan? De todo. De la carne, de los hoteles, los pequeños comercios. Todo. Pero eso no se puede ver. O sea, es que eso no queremos verlo. Como los toros. Yo, yo soy cazadora. Y a mí, por ejemplo, las corridas a pie no me gustan. Sin cambio, las de rejones sí. ¿Por qué tengo que decir que no haya corridas si no me gustan? Con ir, con no ir, es suficiente. Y aún así hay veces que voy. Porque hay corridas. Yo te hablo de mi caso, que merecen la pena ir. A mí lo que no me gusta es el típico tendadero de niños que están aprendiendo. Que al final el animal, pues hasta que le quieren matar, siendo claro, lo pasa mal. Porque yo lo paso mal. Porque yo, muerte, intento que sea lo más rápido posible. Claro, ahí, que yo por eso no estoy diciendo ni que no lo hagan ni nada. Entonces, como sé que no me gusta, que lo voy a pasar mal, pues no voy. Y respeto a todo el mundo. Porque esos niños, para que sean toreros, tienen que aprender. Y tiene que ser así. Pero cojo, no voy. Y ya está. Respetas. Respeto. Que es lo que hace falta mucho ahora. Es que el problema que hay ahora, que hay demasiado libertinaje. Pero, ¿qué está pasando últimamente todos los días a las noticias? Ayer un tiroteo en Marbella. Cuando no, matan a una mujer. Todos los días hay algo. Porque falta mano. Aunque no nos queremos dar cuenta. Porque tiene que haber unas reglas, tiene que haber unas normas que no hay. Porque esto no puede ser como con la caza. Si tú no controlas lo que hay, ¿qué pasa? Pues que el mundo al revés. Que es lo que pasa ahora. Totalmente cierto. Hija mía, me he quedado con más cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado con más cuerpo? No, no, pero porque al final es algo... Que son todo malas noticias, coño. Que vivimos en un mundo, desgraciadamente, que está fatalmente gestionado. Que el político, desgraciadamente, de nuestro país no va a favor de una cultura sana. Y al final lo que estamos viendo es lo que estás diciendo. Que no hay mano. Hay un descontrol. Hay mucho borrego. Y lo que buscan es borrego, pero al final un control mediático. No hay una exposición a la verdad. A la cruda, llamémosle cruda verdad, de la sociedad. Y de verdad que las nuevas tecnologías creo que no se están utilizando positivamente. Y aunque a ti te ataquen, que por ejemplo TikTok, a ti te lo banearon entero. Puto peces. Y ahora ya no me lo banean porque lo único que hago es subir vídeos de naturaleza y de mis perras. Pero he llegado a subir vídeos que no hay muerte, que es cogiendo conejos con capillo, que también lo hago. Y porque cojo el conejo en una red, me lo han quitado. Vamos a ver. Yo no he cogido esos conejos. De hecho, esos conejos no se cogieron ni para matar. Los he cogido para hacer reprobación en zonas que no hay. O sea, en parte estoy haciendo un bien. Pero vamos, que es lo que te digo. Si es que ahora matas una rata, vas a la cárcel y violan a una muchacha y está suelto. Que no es normal. Ayer es que me reía, me reía mucho. Sale en la noticia un vídeo de una persona que claro que está viendo una rata en una calle, pero no la puede matar. La rata es arnosa al máximo. Vamos, voy a consentir yo que entre una rata a mi casa y la voy a dejar libre al bedrío. Yo lo siento mucho, pero cojo el cepillo, la pego un cepillazo y va a la basura. Es que ya mandan a estar nuestras casas. No tenemos libertad. Con todo lo que ellos se creen, hay menos libertad ahora que antes. Muchísima menos. Total. Bueno, pues con ese último comentario. Que es así. Es así. Martita, como siempre, un absoluto placer tenerte. Tenemos que hacer un volumen tres. Ahora vamos a esperar a que termine pasar un poquito del verano, que nos estamos achicharrando. Y empezamos con, vamos a ver qué tal ha ido la menor, a ver cómo ha ido la media veda. Y empezamos con Ferrea, que vienen cositas. Si Dios quiere, muchas gracias por contar conmigo, es un placer. Y lo que necesitéis para defender la caza y apoyar el sector, siempre estaré porque al final se me pasa. Muchas gracias, Marta. A ti, Juan. Gracias. Gracias.